Aquí le tengo a mi espalda, le reconocéis a que sí y a que os gustaría pasar un día entero con David Bustamante, a mí me encantaría por supuesto. Bien, pues han sido nuestros compañeros de más gente los que lo han conseguido y se han ido con él hasta Lisboa para ver cómo graba su próximo trabajo. Nosotros hoy aquí, ahora mismo en corazón, os ofrecemos tan solo un pequeño aperitivo del amplio reportaje que podréis ver mañana por la tarde, ya sabéis, en el programa Más Gente a las 7 de la tarde, aquí en la 1 de Televisión Española. Soy negro y también cuando hay color. Inmerso en la grabación de su nuevo trabajo, David Bustamante ha tenido que separarse de Paula y su hija Daniela, ya que ha elegido Lisboa como escenario. Es duro, es duro, la verdad es que no te voy a mentir, es difícil. Y cuando se sale a otro país, por cerca que esté, ahora mismo estoy en Portugal, se echa más de menos, te sientes más solo. Nuestros compañeros de Más Gente han pasado un día con el cantante. Aunque ha puesto tierra de por medio, está feliz de compartir su vida con las dos mujeres de su casa, a las que se nota que quiere con locura. Personalmente me encuentro en el mejor momento por muchas cosas, siempre he sido feliz desde que empecé mi vida con mi pareja, con Paula, y luego posteriormente cuando nació Daniela, todo ha ido a mejor. Se le cae la baba cuando habla de su pequeña Daniela, que ya ha reconocido, quiere seguir sus pasos. Ya mi hija se va dando cuenta de quién es papá y se pone orgullosa y a mí me hace muy feliz porque le gusta, le gusta lo que hace papá y ahora quiere ella ser cantante también. No es de extrañar, Bustamante lleva más de 10 años sobre los escenarios luchando día a día para llegar hasta donde está hoy, a punto de presentar su séptimo disco. Augura muchas sorpresas en su nuevo trabajo, del que dice es el mejor de toda su carrera. Sin duda está de enhorabuena, no solo profesionalmente. En el terreno sentimental no le podría ir mejor. El pasado mes de julio celebraba junto a Paula su quinto aniversario de boda. Pues el secreto es que no paramos a pensar cuál es. El secreto es ser una, pues las personas que cuando se apagan los focos, cuando se apagan las luces, somos personas totalmente normales. Esto es tan solo un adelanto de la entrevista exclusiva que podréis ver mañana a partir de las 7 de la tarde en el programa Más Gente, aquí en la 1 de Televisión Española.